La mayoría de nosotros ya ansiamos por la salida de Crash Bandicoot Insane Trilogy Y es que, ¿qué persona no ha jugado Crash? Es uno de los videojuegos que marcó la infancia de muchos niños Independientemente que hayas nacido en los 90's o en el 2000 Este videojuego que fue desarrollado por Naughty Dog En su tiempo fue uno de los mejores en el género de plataformas Junto con Gex y Rayman para Playstation Sin embargo, cuando el videojuego pasó a manos de Traveller's Tales, Eurocom y Vicarious Digamos que tuvo una aceptación decente Crash Bash fue bien recibido por el público y también formó parte de la infancia de varios Pero digamos que se quedó como en un... Ok Mientras que The Ground of Cortex fue algo... Entre promedio y decente Era entretenido el videojuego pero había ciertos niveles que se tornaban aburridos y muy repetitivos En cambio, Crash to Insanity fue lo más cercano a ser un excelente Crash Bandicoot Sin embargo, la crítica lo tomó como algo decente Y puedo entender el porqué, ya que opino lo mismo Twin Sanity tenía que hacerle competencia a Jack 3 y a Ratchet y Clank Juegos que para ese tiempo fueron considerados como los mejores para la Playstation 2 Es decir, le tenía que hacer competencia a dos titanes Para esto lo hicieron Sandbox y tuvo una historia Que por cierto es muy simple Después de los acontecimientos de The Ground of Cortex Crash, Coco y Oakuaku se encuentran descansando en la playa hasta que se ven interrumpidos Por un nuevo intento de Cortex de acabar con Crash Tras fracasar ese intento Nuestro marsupial amigo conoce a los ex amigos de Cortex Víctor y Moritz Unos pajarracos provenientes de la décima dimensión Estos buscan vengarse de Cortex y Como siempre ha pasado en los Crash Bandicoot Conquistar el mundo En este punto, Crash coopera con su archi-inemigo Para salvarle lo que le queda de dignidad y al mundo A pesar de ser simple, lo que lo hizo atractivo Fue conocer el pasado de Cortex, que no se le trataba nada bien por cierto Al mismo tiempo, conocemos la historia de los villanos principales Ah, casi se me olvidaba Y que también Cortex tiene una sobrina que le dice... Hija Nada más Se me hizo importante En lo demás, tuvo buenas cinematografías Bandas sonoras que hacían sentir al videojuego muy caricaturesco Un humor absurdo bien hecho Gráficos decentes Animaciones que hacían resaltar a todos los personajes Buenas peleas contra los jefes Sobre todo contra el último Y procura mantener la historia de una forma lineal Gracias a las cinematografías y a las secuencias Todo esto ayudó que se ganara el respeto de los fanáticos de los viejos Crash Y tuviera una calificación, esto es un promedio Entre 6.1 a 7 Pero... ¿Por qué no obtenía un 8 o hasta un 9 el videojuego? El problema casi no radicó en la historia Sino en la jugabilidad, la optimización, el tiempo de desarrollo, escenas sin sentido O que exageraba de humor absurdo, algunos niveles se hacían un poco tediosos Y había huecos argumentales Leí varias reseñas, análisis y críticas que por cierto no me resultaron muy satisfactorias Del videojuego Y había una que me pareció bastante interesante Ya que mencionaba que Twinsanity es un juego incompleto En el sentido de que carga con muchos bugs, huecos argumentales, secuencias extrañas y glitches muy notorios Por ejemplo, la mecánica es parecida a la de los otros Crash Para derrotar a los enemigos es golpearlos, dispararles O hacer que se acercaran dos enemigos para cuando uno de ellos, este ataque, le dé al otro Saltar, caer de impacto y bla 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 El detalle viene cuando estás en Team Concordex Tienen la opción de lanzarlo, que es brincar y presionar cuadrado círculo Había ocasiones que este se llegaba a aturar en una parte del escenario y permanecía en ese sitio O si no, se quedaba girando permanentemente Esto provocaba que forzosamente el jugador debía suicidarse para repetir el nivel También, en algunos escenarios, si te llegabas a caer de una plataforma a una distancia muy mínima, morías Al igual que si movías la cámara muy cerca de un objeto, este lo llegaba a atravesar y te sacaba de ahí Por lo que pasaba dos cosas O te morías de una caída al vacío, o te quedabas permanentemente ahí viendo el fondo del nivel En otras ocasiones, en los momentos en los que Crash se peleaba con Cortex o lo utilizaba para surfear El control llegaba a reaccionar muy lentamente ante los eventos Al igual que cuando te pegaba un enemigo, este Crash tenía que parpadear para recuperarse Pero, durante esa recuperación, cuando te volvían a pegar, de la nada morías Esto es en la jugabilidad Y eso que es apenas una octava parte de los bugs que se llegan a presentar En las animaciones, cuando se iba a iniciar una secuencia El caso más notorio, cuando te persigue la morsa, se quedaba levitando Sin alguna razón También el sombrero del enemigo se llegaba a desaparecer con el techo del escenario Mientras que en la parte narrativa, había momentos que no entendías por qué ocurrieron esos eventos Por ejemplo ¿Por qué diablos te persigue la morsa? ¿Cómo es que llegó Coco al laboratorio de Cortex? ¿Por qué se pelean en esta escena Crash y Cortex? Y así sucesivamente Claro que para responder a estas respuestas tienes que obtener las gemas de colores Pues estos contienen los concept art del videojuego Así como las ideas que se tenían en mente que iba a tener el mismo Te preguntarás ¿Por qué permitieron que esto pasara? Simple Solo le dieron a los desarrolladores un año Jajaja que pendejos son Tiempo insuficiente como para poder optimizar correctamente un nivel Además de que tuvieron que cancelar muchas ideas para niveles y personajes por lo mismo Con esto pudieron haber alargado más el videojuego Esta fue una de las quejas de varios reseñadores Ya que para poder cumplir con el requerimiento de entregarlo lo antes posible Tuvieron que quitar algunos niveles Entre ellos un nivel de carreras Un nivel llamado cuevas de lava y árbol uca uca Así como tuvieron que quitar algunas cinematografías La jugabilidad con Coco Y tuvieron que eliminar la aparición de Evil Coco y Good Cortex Quizás si hubieran dejado alguno de estos factores Así como les hubieran dado un poco más de tiempo para optimizarlo correctamente La nota del juego hubiera ascendido a mínimo un 7.2 Y un máximo 8.5 Ya sé que muchos me dirán ¿Por qué no anuncia lo punto bueno maldito hater de Crash? Ojalá te vayas al infierno put- Tranquilo amiguito que también Crash Twin Sanity tiene lo suyo Desde mi percepción Crash tuvo escenarios muy pequeños como para que se le hiciera llamar Sandbox Debido a todo lo que mencioné anteriormente Pero no olvidemos que este hizo que se sintiera como uno de los primeros Crash El diseño de los niveles son únicos Es decir, te hacen recordar a los primeros Crash Sí, ya sé, The Ground of Cortex se asimilaba al 2 y al 3 Pero Twin se acerca mucho más al primero Tienen la esencia de un juego de plataformas Pero ¿sabes por qué estás en ese nivel? No estás por un cristal, no estás por una gema Tienes que recorrer ese nivel para ayudar a Cortex y derrotar a esos pájaros Todo tiene un propósito Con esto no quiero decir que los otros no tuvieran un propósito Pues era obvio, ir por el cristal y ser engañados por Cortex Salvemos al mundo 3 veces y listo El objetivo era simple ¿A quién le quisieron poner un poco más de narrativa? Y la verdad no le hicieron nada mal No estuvo ni bien, ni perfecto, ni excelente Digamos que se quedó como en ok Al igual que en la parte de relatarnos sobre la niñez de Cortex Y qué siente él Pudimos ver un Cortex más sentimental y amistoso Aunque se robó mucho el protagonismo de Crash Y creo que por otra razón de por qué no se le vio como algo muy especial Su Insanity Fue Como su fórmula ya estaba muy sobreexplotada Muchos notaron que de cierta manera seguía el mismo patrón Y no había un fuerte cambio Pero repito Era poco tiempo Y era competir contra Jack y Ratchet y Clank Entonces tuvieron que usar la fórmula de Crash y Cortex como pareja Más lo que dije anteriormente Que no fue mala idea Y hasta fue interesante Porque resultó que para ese tiempo estaba teniendo mucho éxito esos videjos por dicha idea Pero, ¿qué se le puede hacer? Lo hecho, hecho está Esperemos que algún día se tome en cuenta este Crash para hacerle un remake para integrarle estos niveles perdidos Que completarían algunos huecos de la historia Y nos hubiera dado más variedad en la jugabilidad Sin embargo, va a sonar muy pesimista esto de mi parte La verdad no creo que llegue a suceder esto Necesito que le cortes el cuello a esta gallina Pues, no es que crea que tu Insanity es un pésimo juego Como dije anteriormente Es muy divertido, entretenido y te daba la oportunidad de repetir el nivel las veces que tú quisieras Pero el problema principal es que los derechos los tiene Traveler State Y no creo sinceramente que Activision vaya a estar muy interesado en este juego ¿Ustedes qué opinan? Si estás a favor de mi opinión, dale like Si estás en contra, dale dislike Si quieres unirte a mi manada, solo suscríbete Le mando muchos saludos a los lobitos Kaukyu Chan Zen Gaming El Marco Juan Melix Lilio Celote Premium Imanol Moscoso John Raquel Semty Luke Hero Diego Landa Meteoro 12347 Orochimaru Flores Julio Cesar M. Sosamiento Banda Rodríguez El Contestable Fede Alex Links Destroyer Nilsson Carvajal Genki Charizard Vale 524 G Icanaide Alex The Soul Painter 20 Luis Guillermo Y Valeria Wright Si quieres recibir un saludo para el próximo video Solo haz lo siguiente Ve a mi página de Twitter que es KaiserWolf6 Y verás un tweet fijado que es este video Solo dale retweet Y así recibirás un saludo para el próximo video Les ha hablado KaiserWolf Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen